No sé si pudiste ver desde allá, estas imágenes y tu impresión Yo no gasto mi tiempo en ver basura, mi enemigo más a batir A mí me preocupa lo que pasa aquí, y yo es lo que vengo a hablar Mira, aquí se lo vuelvo a decir y se lo vuelvo a decir a todos esos cubanos jóvenes que contactan contigo Tienes la oportunidad, si estás en Rusia, de no dar ese paso, te van a matar, no te van a pagar nunca nada A Ucrania no intentes venir intentando cruzar ilegal, ya eso, ya se acabó, olvídate de eso Yo hablo con estos dos muchachitos que han salido en todo esto, y no te puedes imaginar lo aterrados que están Probablemente estos dos niños en cualquier momento aparezcan muertos, ojalá no y lleguen a mí con todas mis gestiones ¿Qué podrían hacer? ¿Hay alguna manera de alguien que quiera desertar? ¿Cómo tú atraviesas la fila? Ay, mira, hace cuatro días un piloto, un piloto de helicóptero ruso aterrizó en un estadio de béisbol, de fútbol, aquí Dijo, oye, soy ruso, me cansé de aquella basura, deserté También me gustaría aprovechar tu programa, ya que estás aquí, para hablarte de un caso Porque hemos hablado de mercenarios cubanos que están vendiendo su alma al diablo Pero yo te vengo a hablar de un caso que ya se ha tratado en tu programa Pero que le hacen poco caso y que es una de las cosas por las cuales yo estoy modesto Mira, todo el mundo sabe lo que ocurrió en Astobal, en la acería de Astobal En Astobal hay dos cubanos que fueron de los últimos que cayeron defendiendo su tierra a Ucrania Uno de ellos, que tengo su cadena de identidad aquí, se llama Juan Alberto Leiva García Ese chico estudiaba en Estados Unidos cuando comenzó la guerra, vino, su padre es cubano El carro que yo uso en estos momentos es de Juan Juan Alberto No sé si él va a poder ver esto, pero que sepa que intento cuidar el coche lo mejor que puedo Y está preso en las zonas ocupadas Y como tiene apellidos cubanos, lo consideran espielo, lo tienen en confinamiento Y han devuelto a muchos de los soldados en Astobal Sin embargo a Juan Alberto García y a su amigo que está gravemente enfermo de las piernas Yo no te puedo decir como sabemos esa información, pero la sabemos Eso sí que merecen la libertad, eso sí que merecen porque ellos cayeron luchando en combate y no cedieron Y cuando tuvo una comunicación con su papá adentro de la acería Lo que le dijo fue, papá yo voy a morir aquí con mis hermanos defendiendo mi tierra Pero Mariupol no va a caer en manos de los dos, saben lo que pasó Juan Alberto sigue con vida, la ONU no está haciendo nada, allí no está la Cruz Roja Yo personalmente como prensa acreditada no se me ha permitido todavía entrar en Kershaw Creo que en esta semana me lo van a permitir gracias a que Germayor y Green Lane Una congresista de los Estados Unidos le escribió una carta bien fuerte Agradecida profundamente a esa señora porque voy a poder acceder Porque en Kershaw en estos momentos que está a tres horas de odessa Está un gran brote de cólera que ocurrió después de la adicción de Kaskova a la presa Y los ucranianos no están informando al respecto También, ya como último, porque sé que tu programa tiene un tiempo limitado Mañana a las dos de la tarde, yo desde el centro de prensa de Odessa Y en cadena nacional voy a hacer una declaración en nombre de los cubanos que están aquí Y otros que también se van a sumar de Europa Ya que el gobierno ucraniano, cobardemente, todavía no se ha pronunciado Pero nosotros sí sabemos y no aceptamos bajo ningún concepto Esas declaraciones manidas de esa dictadura de que ellos no sabían nada Aquí sabemos bien claro que ellos sí mandan, a ellos sí mandan Siguen mandando en Logeu Hay 100 avispas negras estudiando en el Logeu State Pedagogical College Estudiando ucraniano, no sé con qué fin Logeu está al lado de Ucrania Son 100, pero igual hay 1000, eso yo no lo sé Yo sé de estos 100 nada más Le vuelvo a decir a todos esos comemierdas Perdónenme la palabra Que están lanzándose esa aventura Los americanos, los americanos que están allí Los quieren como si fueran Che Guevara Van a hacer su trofeo No arriesguen su vida Y hay aquí la posibilidad en Ucrania De entrar en el programa del sector Llénate bien la cabeza Usa tu tiempo Si tú estás cerca de armas, sabotealas Vas a ayudar a Ucrania Vas a hacer el bien por la humanidad Si los rusos ganan esta batalla No va a perder solamente Ucrania Va a perder Europa y vamos a perder todo Por eso yo estoy aquí Todo el tiempo que yo pueda estar aquí Tanto como paramédicos como reporteras Ambas dos Porque las cubanas no son una sola También pienso en las cubanas reporteras Que están en Cuba Y de ellas también las tengo presentes Y son un ejemplo mío a seguir aquí No tengo más que decirle a estos mercenarios Les deseo mucha buena suerte Escuchen bien mis palabras No porque te las diga yo Créeme, yo los he entrenado bien Sé el odio que tienen Y para ellos tú significas Un hijo que han matado Han puesto imágenes de un soldado Que yo entrené Que murió con 36 años Y dejó a su hijo de 12 años Y a una mujer Y eso es lo que tú vienes a hacer Matar Tú no vienes a matar aquí a criminales Tú vienes a matar a niños inocentes No seas estúpido Y no avergüences más a Cuba De lo que ya Cuba está avergonzada Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Ha sido Sacha Borrego Directamente desde Odessa, Ucrania Vieron al principio Pues el reportaje Que ilustra Qué es lo que está haciendo allá Estas son sus declaraciones Música Música